Ahora nos dicen, págate a los buitres para que vuelva el crédito internacional. ¿Cómo es eso? Si crédito internacional de ese tipo ya tuvimos, y miren a dónde nos tiró, hace 10 años que venimos reconstruyendo la patria y todavía no podemos seguir del todo adelante porque la hemos tenido que hacer sin ningún crédito externo. La hemos hecho con trabajo, con crecimiento, con esfuerzo de los argentinos. La única vez en la historia de los 200 años de la Argentina que se reestructuró la deuda desde otra óptica fue en el 2005. Y desde ese momento, desde el 2005 hasta ahora, no tuvimos un día de atraso en los pagos. 190.000 millones de pesos de dólares se han pagado en deuda al exterior. Y sin embargo, Argentina creció a un ritmo como el que no había crecido en ningún punto de su historia. Difol es cuando los países no pagan. Argentina tiene recursos y paga. Esto no es un default. Esto no va a ser un default. Esta presidenta, como decía Néstor, presidenta Coraje, no va a firmar nada que pueda traer hambre y sacrificio a los argentinos. Esta presidenta va a encabezar las negociaciones, va a seguir las negociaciones para evitar que de esta situación surca daño al pueblo argentino. Y lo primero que hay que lograr es pagar. Porque hay que reinventar muchas palabras. La palabra default no es aplicable al caso argentino.